Bueno, no va a ser competencia, hermano. A ver quién graba mejor. Mamá, nos tenemos que mover. 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 Mamá, nos enemigos. Mamá, nos tenemos que mover. Mamá! Mamá, nos ...según la profesión de su fe, y el obediente al mandamiento de nuestro señor Jesucristo, el reino de los padres, el reino de los hijos y el reino de la iglesia, y la iglesia, diga, amén. El reino de los padres, 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 Según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, y el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia de Dios. Amén. 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 Dios en sus manos nos recomendamos. Lévanos el bien en nuestros retornos y de nosotros y de los santos y de las gracias en este reón. La típica que elevamos lo hacemos siempre en el nombre de nuestro Señor y de los santos de Cristo. ¡A la pachanga! ¡A la pachanga! ¡A la pachanga! ¡A la pachanga! ¡Mamí! 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 Y la decisión sabados de nunca se ha tomado ante mi primera presencia y te lo tomamos y te suplicamos que te bendiga bendito Padre cuantas armas y pregunteras en la Horta de Norte, todos por nuestro야지 Señor, nos었습니다 sin Disfrutio Padre y amores de Factores. Gracias. 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 En esta tarde, esta mujer entregándose a Cristo, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador de su alma, pasando de muerte a vida eterna. Bendiciones para todos que nos escuchan, que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias.